Música 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 Reyes Martínez Felipe Reyes Martínez Antonia Buenas tardes, en estos momentos vamos a conocer a la ciudadanía Que el gobierno del estado, por orden del gobernador, Cabeza de Vaca Los compañeros de Coepris están procediendo a clausurar, a suspender las actividades Aquí en el Cebetis, en el municipio de Jaumave No obstante que se estábamos llevando a cabo las medidas sanitarias implementadas Y los dos metros de sana distancia Argumentan que había más de 150 personas Pero estaban en áreas diseminadas, separadas En un área abierta, con ventilación, es decir al aire libre Y bueno, les pedimos aquí a los compañeros Bueno, los entendemos, ellos están haciendo su trabajo Pero sin embargo, hoy más que nunca Queremos decirle a las tamaulipecas y a los tamaulipecos Que hoy más que nunca estamos con ustedes Nunca van a estar solos Porque tenemos una encomienda del gobierno federal Del gobierno de México Y seguiremos trabajando por y para ustedes Con el corazón y la mano Y con toda la enjundia que esto representa Y que siempre vamos a estar con ustedes Y con mucho orgullo estamos haciendo esta labor Y estamos haciendo esta tarea Muchas gracias Adelante señores Aquí uno de los beneficiarios De los programas sociales Quiere comentar algo al respecto Con respecto a esta medida Adelante Estamos en contra de las medidas Que toma el gobernador en este momento Que la población necesita el apoyo económico Más la población más vulnerable Que son los de 60 y más Y discapacitados Queremos que ustedes nos apoyen Para continuar con este apoyo Y que todo llegue a donde quiere el gobierno federal Quiere que la gente que está más necesitada Reciba ese apoyo Y nunca le falte el apoyo De quienes están colaborando en este momento Los jóvenes, el licenciado Y más compañeros que vienen La policía Los pagadores Y más gente que está presente Y que está sufriendo las consecuencias Casi puedo decir De un gobierno represor No es correcto este momento Para hablar más Pero les pedimos Muy atentamente Que nos tengan paciencia Y que todo lo que se va a hacer Es poner fin de ayudar a la población De Jaumave Y de los demás municipios Muchas gracias Continuamos, Ramiro Claro, sí No es correcto este momento 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 No es correcto este momento